Una cruz de madera de la más corriente Una cruz de madera de la más corriente Eso es lo que pido cuando yo me vuela Yo no quiero lujos que valgan millones Lo único que quiero es que canten canciones Que se olana empieza la muerte de un pobre Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es que haya en mi velorio Una serenata por la madrugada Y porque le queremos matar un saludo Para toda la gente que nos sigue Y nos apoya Si o no, Milton Así, así Así, así Y también A la península De como Como dice Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba Lo único que pido como despedida Que en las cuatro esquinas de mi sepultura Como agua bendita que rieguen tequila Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es que haya en mi velorio Una serenata por la madrugada Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es que haya en mi velorio Una serenata por la madrugada Porque así nos vamos Bailando y gozando a la mañequita Pero volveremos para hacerte bailar y gozar Zo, grupo, conquista Así, así Así, así Gracias por ver el video